Hace mucho tiempo que no traíamos un pongámoslo a prueba pesando los walá sorpresa para intentar descubrir qué premio tienen adentro dependiendo del propio peso que aparezca en la báscula quédate a ver este video Walá sorpresa listos, acomodados delante de nosotros pluma también lista y también por supuesto cuaderno para ir anotando todos los posibles resultados que nos vayan saliendo y las posibles combinaciones para saber descubrir qué premio puede venir adentro hay que empezar con estos primeros walá sorpresa la báscula ya marca en cero, los ponemos aquí de volada dice 70 gramos, así que vamos a empezar con 70 gramitos y vamos a ver qué premio va a traer estos primeros walá sorpresa sabor chocolate a ver, será figura, por 70 gramos te irá incluir figura oh ya estamos viendo ahí que sí incluye figura se imaginan que uno diga, no sé, 90 gramos y que nosotros bien emocionados y que resulte ser que venga un cuernito adicional creo que a una persona le pasó eso y se volvió viral en redes sociales porque uno ya bien emocionado pensando que ya la había hecho y había conseguido una nueva figura y pues pa' que te las te topas con que era un cuernito adicional muy bien, aquí tenemos la primera figura vamos a ver qué conseguimos por 70 gramos hay que destapar esta figuraza a ver, neta que si me toca la figura más rara yo me voy a volver loco que es la de Crazy Dave a ver, a ver, hay que destapar este sobrecito hay que vaciarlo y no te pases de lanza y viene con un error vean lo que nos acaba de tocar nos tocó la figuraza de Crazy Dave está bastante cool esta figura oigan, y viene con un pequeño manchón ahí de color azul de hecho a una persona le tocó de que venía con una cubeta con un sartén adicional en la propia bolsita de estos empaques de los premios de Wallah Sorpresa te imaginas, a ver, hay que asomarnos a lo mejor y nosotros también ahí tiene por adentro otro sartén adicional yo creo que ese tipo de piezas van a llegar a costar muy muy caras después porque si se fijan no es como que venga separado quién sabe sinceramente quién sabe si este Crazy Dave está pelón debajo de ese sartén y apenas se va ah no, vino adicional no vino como si se le hubiera caído entonces está más extraño aún muy bien, le pongo por aquí se imaginan que si hay un Crazy Dave pelón rondando por la República Mexicana y envíen fotito por Instagram hoy ya los iba a abrir no los he pesado a ver, hay que pesarlos ¿dónde era? era aquí a ver, ¿qué puede tocar? 73 gramos a ver, aquí hay que poner 70 gramos salió figuraza figura y también son chocolate estos pesan 72 gramos 72 gramos y también son bueno, lo voy a dejar igual ya se entiende que son chocolates a ver, hay que abrir estos voilà a ver que me puede tocar por 72 gramos ojalá y no sea un cuernito adicional vean nada más neta que estamos teniendo mucha suerte con este distribuidor oficial de voilà sorpresa porque nos está haciendo el paro de conseguir lotes así de buenos a la bestia esto es meramente suerte gente a ver, vamos a intentar descifrar qué figura viene aquí adentro creo que viene una planta pero no alcanzo a distinguir qué planta ah, ya sé qué planta viene estaba pensando fíjense en el lanzaguisantes pero resulta ser que creo que es el girasol no manches entonces nos están tocando piezas súper raras y extrañas en este video vean nada más la figuraza que tenemos en esta ocasión es el clásico girasol bastante bonito sinceramente tanto por la parte de adelante como por la parte de atrás me encanta esta textura que tiene sinceramente se siente así como si fuera pues plastilina pero evidentemente no es plastilina es como el ule que vienen los llaveros bastante cool al final del video yo les estaré comentando cuál figura es mi favorita desde la mejor hasta es que todas están bien chelas sinceramente pero también recuerda que vengo comentando en la parte de acá abajito cuántos puntos llevamos ya que una figuraza vale 15 puntos un cap vale 5 puntos y un llavero que hace mucho que no nos sale un llavero vale 10 puntotes muy bien ahora hay que pasar unos bolas sabor vainilla pesan 69 gramos ok 69 gramos 69 vainilla y aquí también nos salió figuraza entonces vamos a descubrir que nos puede tocar por un gramo menos esperada esperada que toque figuraza no alcanzo a ver nada a ver hay que destaparlo mejor y hay que vaciarlos en el sartén a ver que nos puede tocar a ver a ver no quiere salir de hecho ningún cuernito ni por supuesto menos la figuraza aquí ya salió aquí ya salió el primer cap del video de hoy a ver a ver hay que destaparlo y tocó el gargantuar bastante cool este diseño oigan se filtró también que salieron nuevas variantes en el próximo video les estaré hablando más detalle de eso pero yo creo que la colección de caps va a estar más complicada de poder conseguir de lo que ya creíamos yo que tanto me ha salido caps no he completado la colección original gente se imaginan ahora con variantes a ver muy bien lo pongo por aquí entonces salió un cap zzz hay que anotarlo un cap ahora hay que pasar los próximos voilà pesan 68 gramos en este va a venir cap va a venir cap en este gente a ver hay que destaparlo estoy eh no lo anoté me acabo de acordar que no lo anoté 68 gramos aquí lo anotamos chocolate y ahora si toca descubrir que va a tocar en estos voilà yeah que pedo entonces si es abajo de 70 gramos viene cap aquí les estoy dando información que vale oro pero lamentablemente es casi imposible poderlos pesar antes te sacan a patadas de la tienda si intentas pesar unos voilà a ver hay que abrir este otro diseño a lo mejor es una variante es el número 11 le damos la vueltaza y es el lirio poderoso bastante complicado sinceramente que toquen variantes ok por 68 gramos tenemos que nos salió otro cap entonces ya estamos aquí teniendo una clara evidencia que arriba de 70 figura abajo de 70 cap ojalá y me siguen tocando diferentes valores a la bestia ay no manches gente se alzó y luego se bajó no sé si lo vieron 69 gramos a ver 69 gramos aquí lo pongo y pues también son chocolate a ver a ver que va a tocar en estos ahora y se me hace que va a ser cap gente se me hace que si en efecto eh se está cumpliendo abajo de 70 incluye cap arriba de 70 incluye una figuraza a ver hay que destaparlo porque recuerden también que incluyen variantes y me tocó el diseño complicado bastante cool que me haya tocado ya por fin este diseño que es el número 2 bastante complicado sinceramente que nos puede tocar este diseño y ya vimos que por 69 gramos nos tocó este increíble diseño perfecto también lo pongo por aquí y simplemente quedan dos balas sabor chocolate y uno vainilla a ver hay que pasar otros balas sabor chocolate pesa indiaso pesa 66 gramos gente no te pases de lanza eso quiere decir que cap hay que descubrirlo a ver será cap será llavero indiaso también es cap a ver lo sacamos por aquí 60 ah si lo anote 66 gramos creo que si lo anote a la bestia ok entonces incluye cap y ya vemos también por acá cap también ok sinceramente que curioso de que se haya una clara evidencia pesando estos balas a ver hay que destaparlo y me tocó una variante a la bestia nosotros aquí hablando de variantes porque les había mencionado que en el próximo video les daré más detalles y vemos que ya me sale una variante el número bueno ah no esta no es una variante la confundí con el número 16 19 creo que es así que seguimos teniendo mala suerte con las variantes ok lo pongo por aquí también a ver voy a pesar los últimos balas sabor chocolate pesa 68 gramos chan 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 será acaso que no me toque figuraza 68 gramos hay que abrirlo a la bestia explotó no manches tocó cap pero bueno estamos buscando también las variantes a ver si tenemos suerte con este cap a ver a ver será será y el número 17 me causa buena impresión en darle la vuelta oh vean si nos tocó una variante bastante interesante ya descubrimos que este lote si incluye variantes si incluye figuras así que está bastante cool vean nada más este zombie all star el número 17 que también es una variante bastante cool sinceramente comentame tú en la parte que abajito si ya lograste conseguir esta variante de esta promoción de igual la sorpresa bastante interesante quién sabe por qué incluyen variantes y no mejor incluyeron número 21 22 23 quién sabe por qué hicieron de esa manera entonces aquí también nos salió cap pero nos salió variante bueno aquí es claramente imposible descubrir qué te puede salir por el gramaje muy bien hay que continuar con los próximos volá ya los iba a abrir pesan 60 estos pesan de poquitos pesan 65 gramos ya estuvo que tampoco nos salió una figuraza a ver hay que abrirlos y qué va a tocar aquí ya se está sumando el 1, 2, 3, 4, 5 5 el sexto cap a ver a ver lo destapamos será otra variante y es el número 3 le damos la vueltaza y es la seta nocturna bastante cool entonces yo creía que nos iban a salir más figurazas pero ya vimos que casi no nos salieron figurazas pero sinceramente con este crazy dive yo me conformo porque es de la pieza más extraña y más rara junto también con el zombie con el doctor son boss y cuál otra es complicada yo me atrevería a decirte que también el lanzaguisantes de hielo son las más complicadas de que te pueda salir ese es el top 3 pero bueno coméntame tú en la parte de abajito cuál es la más complicada en tu caso ya que es meramente suerte que nunca te ha salido por ejemplo en mi caso a muchos les ha salido la papita y a mí todavía no me sale la bestia así que ya sabes si te encantó este video poniendo a prueba los resultados los gramajes de estos o a la sorpresa que estuvo bastante interesante y ya vimos ahí una clara evidencia suscríbete en la parte de abajo que esto en verdad me ayuda muchísimo a seguir trayendo más videos como este sin más que decir yo me despido gente los veo en un próximo video abriendo más buenas sorpresas y poniéndolas a prueba adiós me despido de la vida de ellos y para